¡Suscríbete al canal! ¡Yujú! ¡Bueno, Noscop! ¡Te has comido tú! ¡Que parece bonito, eh, caballero oscuro! Pero, pero, el Noscop que te has comido no lo puedes quitar. Oye, a este baile le molaría que se moviese. ¡Oh no! ¡Me han quitado dos puntos! ¡Qué mal! ¡Vamos a el trineo! ¡El trineo! ¡El trineo de nieve! ¡Vamos al trineo de nieve! ¡El trineo de nieve! ¡Al trineo voy! ¡Voy al tritrineo! Sí, en realidad voy a la casa. Esta es mejor. Yo esta la he cogido por si alguien venía. ¡Sí, actualí, alguien. ¡Hostia! ¡Toma! Dice mi, mi, mi de este Mi gato ¡Meu, meu, meu, meu! ¡Cocó! 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 ¿A qué no me dan? Es que con ese baile no te dan, ¿eh? X troller ¿Tú qué? ¿Troleas? Sí, sí Tú sigue disparando, tío ¡Uf! ¡Qué buena, ¿eh, chicos? ¿Has estado? Yo conmigo no, ¿eh? Conmigo no Te podrán meter con los otros, pero conmigo no Vale, sabemos que hay un tío ahí Lo sé Yo, no vosotros Bueno, sí, vosotros también lo sabéis porque estáis viendo este vídeo A ver, Nico Le pinto un chay en baños Vale, vale, no, no vamos a ir Agresivos no vamos a jugar O sea, no vamos a ir Vale, tiene esta pistola Esa es la clásica de Tifu Venga Vamos con dos pistolas Tío ¡Dos pistolas! No te haces daño, ¿eh, ahora? Rollo, si sabes caer No te haces daño ¡Oh! Mira que bien, tío, justo ¡Adiós! ¡Ostras! Y me da Este... No sé si tiene un bot O es que tiene muy buena puntería Pero... Esa... O es que yo estaba quieto Sí, yo estaba quieto Por eso lo hemos cambiado Pum Ahora hay... Es que es muy bonito Eso cabrón, ahora Con balanciales Buah, es muy bonito Muy bonito Oye, ha cambiado el sonido, ¿eh? Cuando apuntas Nos hemos recorrido Todos acá Nos hemos recorrido todos acá No ¡Tú, alegría! Calma, tío Calma, tío Es fácil Es solo morir por la tormenta, tío O esperar Esperar a que él venga Oh my gosh Tío, no lo he visto Vuelve el zombie Tengo al gairo Tengo al gairo Tengo al gairo No! Chicos, no! Casi Me ha pillado el flanco Me queda mucho, tío Vamos a paletarla Cinco puntos por puntuación Cinco puntos por asesinato Vamos, gata Cáete ¿Por qué? Porque es ahí súper presumida Cuando tendría que estar en la calle O en una casa Pero no tan presumida ¡No! ¡A cuánta vida, tío! Sí, sí, eres dirty, sí ¡A cuatro! ¡No me lo puedo creer, chicos! A una va a un pico ¡Oh! ¡Perfect timing! ¡Oh! ¡Perfect timing! ¡Perfect timing, chicos, los tres! Ahora mismo solo con una subfusil ¡Oh! He quitado once de vida ¡Ay, qué bueno soy, tío! ¡Jolín! Tiene que venir la rata, ¿sabes? ¡No, no, no, no! ¡No, no, tío! ¡No, no, no, no! ¡No! Tío, la tercera persona Otra vez, tercera persona Chicos, dos últimos puntos Tenemos que pagarlo Pero tenemos que hacernos muchas kills Para conseguir más puntos Oye, los piratas Se han apoderado De todos los sitios Que estaban en ruinas, ¿eh? Hasta de camiones Yo ya ni me lo creo Si se apoderan ya de camiones Es que nos... Esa que ya no la robas Tú, tú, no tengo más armas, ¿eh? Estoy fatal A ver ¿Dónde? ¡Ostras! ¡Ostras! Tío Aprovecha los mats Y me la robas Tú también ¡Ostras! No hay tiempo de respirar, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ya está! ¡Holy moly, tío! Vale, yo no me voy a ir de parque Solo voy a Cambiar de sitio Y eso Vamos, volvemos Vuelve la ninja Lo que no hizo Antes Oh Perdona Eso es hacker, por favor Es hacker O sea, aimbot Eso no me lo creo Esto es aimbot Y chicos, reconocedlo Es aimbot, no lo siguiente O sea, un ne Pero vaya, si me ha dado todas las en la cabeza O tiene una puntería Que es un dios Música 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 Oh, good, good Música Oh my gosh Oh my gosh So here I think Hola, un helicóptero ¿Cuál es el sitio para bajar más? Ah, people Kill him I have a big shield for you Ah, ok Ok, here Here is the storm Oh no 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 Buah Buah Punto peña Venga Rompemos esto Vamos a ver Ya está Ya está Si, venga Siempre está la tercera persona La típica La típica Vale Vale Vale, tengo el high ground No 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 Tío Pero es que aquí ha 13 de vida Y bueno, también por este que el vídeo de hoy Espero que no estés todo montado Tierra de todo Dadle a esto Y no a esto Nos vemos en el próximo vídeo Y un super cascos abrazo Abrazo Chau 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 Chau